Esto es la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve, tengo claro dónde está mi fe, dice Empezar a caminar de manera diferente, confiando solo en Dios, la mirada siempre al prender recordándome la infancia a cada momento vivido, vivo muy agradecido con tu amor y merecido la familia, los amigos, lo que me hace disfrutar, es que Dios está contigo, no se puede comparar comencé grabándome en un pequeño celular, quién diría que ese día el editor iba a empezar no tenía los recursos, pero di que eme a ti, ya que estoy obedeciendo siempre listo para ti aunque no se vea muy fácil, no voy a mirar para atrás, seguiré dando los pasos porque tú conmigo vas pueden haber tentaciones de distintas situaciones, más tomé la decisión de amarte, no por emociones te canto mis canciones porque tú me diste vida, cuando me encontré perdido fuiste mi única salida Sé, en quien puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo llegué Sé, en quien puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo llegué esto no podía esperar, mi alma ya estaba en juego y era el tiempo de actuar comencé por perdonar a todos los que me ofendieron, a los putas me pidieron y a mi espalda señalaron de mi herida del pasado, que llegaba acumulado, en el tiempo de sonar lo que me tenía amarrado un corazón muy duro que seguía con rengores, yo comencé a tocar y corregir con los tiempos empezaba yo a llorar, no lo podía controlar, mi corazón sensible de pronto empezó a quedar comenzé a valorar, lo malo a rechazar, me volví a agradecer, no sabía cómo pagar esto no puede ser, se siente muy diferente, yo tengo que entusiasmo a que se entere mi gente otra sinonía, otro bien de más dichoso, por eso no me canso de ningún pobre espejo Sé, en quien puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo llegué Sé, en quien puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo llegué sé, en quien puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo llegué El que puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo es bien El que puse mi fe, yo la puse llave, no me voy a rendir porque contigo es bien Solamente, Jesucristo, el único que te da las fuerzas para continuar cuando ya no se puede, Él está presente Por eso sé que puse mi confianza, en el don de mi salvación, Él es también, Jesucristo